Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. Y el episodio de hoy es especial. Es muy especial, dedicado a todas las mujeres de mi rodada. O sea, las que ya pasamos los 40 años e incluso estamos llegando a los 50 o más. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas. Si tiene que cambiar la alimentación, ¿por qué cambia nuestro cuerpo? ¿Qué rol juega la actividad física en esta etapa? En fin, para eso voy a platicar con una gran, gran nutrióloga, Yvette Bogotá. Ella es nutricionista y dietista, especialista en nutrición aplicada al deporte y maestra en psiconeuroinmunología, que ahorita me vas a decir que sé eso, Yvette. Cuenta con más de 20 años de experiencia. Ha asesorado a muchísimos pacientes, a miles de pacientes en diferentes partes del mundo con el objetivo de mejorar su calidad de vida, evidentemente, a través de la alimentación. Qué gusto tenerte, querida Yvette, por acá. Ay, gracias, Fer, por invitarme. La verdad es que es un placer poder compartir algo de lo que sé con muchas mujeres interesadas en esta etapa, en conocernos a nosotras mismas. Mucho de lo que sabes, porque además eres deportista y me encanta. A ver, ¿qué es eso? Antes de que comencemos, ¿qué es eso de psiconeuroinmunología? Bueno, lo puedo un poco entender, pero a ver, pláticalo. Es una ciencia que estudia la conexión que tenemos entre la psiquis, que es nuestros pensamientos, nuestras neuronas, todo lo que está pasando en nuestro cerebro y cómo está relacionado nuestro cerebro con nuestro intestino, con nuestro sistema inmune. Somos un ser integral. Antes hablábamos como que había una... y de hecho están las especialidades, pero cuando integramos cómo pensamos, cómo actuamos y cómo puede llegar a afectar eso en nuestro intestino, cómo va a afectar, por ejemplo, las alergias, nuestros pensamientos, pero también cómo puede llegar a afectar a través de enfermedades que no sabemos que está relacionado mente con cuerpo, pues es una ciencia que se ocupa de estudiar todo esto y de cómo podemos ir a la causa de muchas enfermedades, no tratándolo con solamente medicamentos o solamente suplementación, sino exactamente qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar. Yo en mi caso a través de la alimentación, pero la psiconeuroinmunología es una ciencia que está enfocada en todas las especialidades, en todos los profesionales de la salud pueden llegar a estudiarla y cada uno lo especializa desde su área de conocimiento. Fíjate qué bueno y a mí me gusta muchísimo que ahora ya sea el médico, el endocrinólogo, el ginecólogo, a la especialidad que vas, si son médicos actualizados, ya utilizan mucho este concepto y yo lo agradezco muchísimo porque bien sabes que pues en la nutrición no nada más es lo que comes, y justo ahorita de todo lo que estabas diciendo se me viene a la cabeza la primer pregunta que yo creo que todas las mujeres mayores de 40 que nos están escuchando preguntan ¿Por qué nos cambia tanto el cuerpo Ivette? ¿Por qué de repente ya me cuesta trabajo pues regresar a esos jeans o noto que empiezo a engordar pero más de la cintura, ¿no? como acumulación de grasa, ¿qué pasa? Definitivamente juegan un papel fundamental las hormonas, ¿no? y esto tal vez lo hemos escuchado mucho Cuando llega nuestra primera menstruación, estamos con las hormonas de la juventud a tope, ¿no? Entonces hay hormonas de la juventud, por ejemplo, como los estrógenos y los estrógenos son esos que nos dan la curvatura, son los que nos ayudan a acumular la grasita en la cadera, en las piernas y son los que nos ayudan a dar esa forma del cuerpo de mujer, digamos, con cinturas chiquitas A medida que va pasando el tiempo, los estrógenos, vamos perdiendo cantidad de estrógenos, ¿no? Tenemos ovarios, los ovarios son unas glándulas que tienen una etapa de vida y a medida que ellos ya van disminuyendo su etapa, porque ya no está etapa reproductiva, va disminuyendo pues los estrógenos son los que van cayendo y la progesterona va saliendo Yo digo que la progesterona es la primera que se va de la fiesta cuando empezamos a partir de los treinta y pico de años, ella empieza a disminuir y realmente lo que va pasando es que esa redistribución de grasa es diferente Entonces, volvemos como otra vez a esa etapa de niña de los diez años donde tenemos cintura recta, donde no hay voluptuosidad, donde la cadera cambia y empezamos a almacenar más grasa a nivel visceral en el centro y todo esto es gracias a todo ese cambio de nuestras hormonas en general y también tiene mucho que ver nuestro estilo de vida Entonces, empezamos a ser mujeres más sedentarias a lo mejor a los veinte años nos movíamos muchísimo porque íbamos a la universidad hacíamos muchas cosas caminando, teníamos más tiempo para ejercicio físico, etc. y a medida que va pasando el tiempo nos vamos volviendo más sedentarios la energía va disminuyendo y todo esto puede ser orquestado por todo este cambio de hormonas pero es una realidad que a partir de los treinta y cinco años empezamos a cambiar y a partir de los cuarenta es donde vienen todas esas hormonas de juventud que van en disminución y empiezan a aumentar las hormonas del envejecimiento Entonces, es donde tenemos que empezar a hacer esos cambios para que realmente podamos pasar por una etapa en la que nos sentimos y nos vemos mucho mejor Y aunado a todo esto, Ivette, se viene la menopausia Que hablar de menopausia, bueno, es que es hiperimenopausia que es climaterio, que no Posmenopausia Posmenopausia Pero bueno, generalizamos diciendo el climaterio, ¿no? Que empieza pues desde los cuarentas pudiera ser, ¿no? Porque es una etapa, creo que de ocho años aproximadamente dura Entonces, pues imagínate los cambios que vas teniendo Entonces, todo esto que estás diciendo, ¿no? Cómo nuestra composición corporal comienza pues a cambiar Aunque comamos lo mismo, ¿no? ¿Y qué hay entonces en esta etapa? Viene menopausia Háblame de la menopausia Y háblame también del famoso Es que se me bajó el metabolismo ¿Eso es cierto o no? Mira, la menopausia es la etapa en México Las estadísticas demuestran que viene más o menos entre los cuarenta y ocho y cincuenta y un años La perimenopausia son esos cinco o diez años que llegan antes Y el climaterio es cuando tenemos los síntomas Cuando ya empezamos a tener síntomas Pero que no ha llegado la menopausia realmente Y la menopausia es un día Es el día que después de doce meses de que no llegó tu periodo menstrual Ese día es menopausia Lo que sigue al otro día es posmenopausia Entonces realmente la menopausia es esa etapa en la que si nosotros hemos hecho algunos cambios buenos Que es lo que estamos trabajando hoy en día En cuanto a pasar por una etapa mucho mejor preparándonos a nivel de estilo de vida Pues vamos a pasar por una etapa mucho mejor El metabolismo normalmente decimos se me bajó el metabolismo O se volvió lento mi metabolismo Soy de metabolismo lento y boca rápida Exacto Pero realmente lo que va pasando es que todas estas hormonas de la juventud Como por ejemplo la testosterona va disminuyendo La testosterona, nosotras las mujeres tenemos testosterona Los hombres también obviamente lo tienes en niveles más elevados Pero es ella la que nos hace, la vamos perdiendo Y es ella la que hace que nosotros aumentemos de peso Es ella la que nos hace también que le gritemos al marido Es ella también la que hace que estemos más irritables Y esa es una de las que vamos perdiendo Junto con la DEA Que para mí es como la hormona madre de la juventud Y es la que nos va haciendo perder la energía Que ya no tenemos ganas de seguir planes de alimentación Donde queremos cuidar muchas cosas Como que vamos perdiendo el interés por muchas cosas Y eso obviamente hace que seamos mucho más permisivas Tal vez a lo mejor a los 30 me cuidaba mucho En que no comía postre todos los días Y a los 50 ya estoy diciendo Ay me lo merezco O sea la verdad es que se me antoja el dulce O tengo unas ganas de comer dulce impresionante Y todo esto tiene que ver también con una hormona Que para mí es una de las más importantes Que es la insulina Pero a partir de cierta etapa A partir de los 40 años empezamos a tener Algo que se llama la resistencia a la insulina Y se produce naturalmente Y esa resistencia ¿Todas? Todas empezamos a tener resistencia a la insulina Y esa resistencia es precisamente porque Nuestras hormonas cambian en tal nivel Que nuestro cuerpo no es capaz Muchas veces de poder hacer que esa insulina Funcione de manera correcta Y empezamos a ganar grasa a nivel central Entonces hay muchas maneras de poder ayudar A que esa resistencia a la insulina La podamos controlar Y podamos llegar a tener mejores niveles A nivel de porcentaje de grasa De masa muscular Aumentando nuestra testosterona Ayudándole Es una etapa donde definitivamente Las mujeres tenemos que tener control De los carbohidratos ¿No? Que no es quitarlos o eliminarlos al 100% Y vivir en una dieta cetogénica toda la vida Pero si es realmente una realidad Que no necesitamos la misma cantidad de carbohidratos A los 40, a los 50 y a los 20 Y también calidad y cantidad de carbohidratos ¿No? Exactamente Porque de repente los encajonan A todos van en el mismo cajón ¿No? Entonces te meten las fresas junto con el pan Y junto con los hot dogs O sea, hasta se llega a confundir toda esta comida Conocida como chatarra Bueno, y pues finalmente muchas veces Esa comida tiene más grasa y sodio que carbohidratos Pero ya lo ven así Y entonces carbohidratos para la gente Es una palabra de miedo ¿No? Pero pues aquí sí habría que saberlos utilizar E identificar Claro Oye, y también en esta etapa Pues juega mucho el papel de la tiroides Sí, la tiroides es una de esas hormonas Que también podemos pasar por esta etapa Y tenerla en los niveles normales O donde empieza a disminuir su función Y mucho de ella tiene que ver con los niveles de cortisol Que así como la insulina Empieza a haber un declive en su forma de actuar El cortisol también se empieza a elevar El cortisol y la insulina son dos hormonas Que para mí son súper importantes Las satanizamos y decimos Ay, qué malo el cortisol y qué malo la insulina Son hormonas inflamatorias Pero también son las que regulan Muchos de nuestros procesos de nuestro cuerpo Entonces, si yo en esta etapa de vida Empiezo a sentir que definitivamente estoy muy estresada Porque es una etapa, por ejemplo El estradiol tiene una característica importante Y es que generalmente es como la hormona del cuidado Por otras personas Entonces, yo a los 20 y 30 años Si soy mamá Estoy cuidando a mis hijos Estoy cuidando a mi esposo Mi casa, etc. Y cuando empieza a disminuir Es una etapa en la que Como que ya no me interesa Me quiero ocupar más de mí Yo la llamo como la hormona egoísta de mí mismo Entonces, realmente Es esta etapa en la que empezamos a estresarnos Por muchas cosas Y entonces el cortisol empieza a elevarse Y cuando se eleva ese cortisol Empieza a afectar, por ejemplo Tiroides Que es una de las hormonas maestras Que tiene que ver con absolutamente Todos los procesos del cuerpo Desde tu estado de ánimo Hasta la ganancia de grasa Hasta la piel La energía El dormir Entonces, realmente empieza a afectar Muchas de nuestra función tiroidea Y ahí es donde se vuelve una mezcolanza de hormonas Y luego le andamos echando la culpa a todo A la menopausia Exactamente Pero a ver Que quede bien claro como lo dices Menopausia es un día Sí Perimenopausia, posmenopausia Y también aquí muy importante Ivette Y ahí lo platico un poquito a título personal Yo en mis estudios de tiroides Pues todo salía perfectamente ¿No? Los estudios estaban perfectos Pero subclínico había muchas cosas que revisar Entonces, no se vayan nada más Con lo que dicen los estudios de laboratorio Como comenzamos esta charla Es, pues hay que revisar las raíces de todo Y si tiene cola, ladra y cuatro patas Y te dicen que no es perro Pues no, ahí hay algo que revisar Entonces nada más para que tengan ahí Un poquito de ojo Y a ver Una de las preguntas que sí te tengo que hacer ¿Puede una mujer de 20 Tener una salud peor que una mujer de 50? ¿Las mujeres de 50 podemos estar mejor en salud Que una chica de 20? A ver, sin duda como lo hablábamos Por ejemplo, la hormona del crecimiento A los 20 años Los niveles son tan buenos Que a los 50 ya disminuyó Entonces, yo digamos Cuando hago la comparación Es, una mujer de 50 años Tiene la ventaja de tomar las cosas con más madurez ¿No? Entonces, puede llegar a cambiar su estilo de vida O mantenerlo Si lo tiene ya desde hace mucho tiempo Y encontrarse muy bien a los 50 años De hecho, la tendencia hoy en día Con toda esta era del anti-aging Es llegar a trabajar en que A nivel integral Yo pueda estar muy bien Y prolongar mi vida Pero no solamente prolongar el número de años Sino también Cómo estoy yo a los 50 Entonces, hoy en día Y veo muchas pacientes Que se están preocupando mucho más en su etapa En estos 40 Para llegar súper bien a los 50 Y estar muy bien O igual que a los 20 años Obviamente la piel cambia muchísimo Vamos a tener mucho menos colágeno Elastina Vamos perdiendo grasa De nuestra piel En nuestras mucosas Vamos por todo el tema hormonal Y para eso funciona mucho El tema de la alimentación antiinflamatoria El tema de la suplementación Entonces, puede llegar a estar muy bien Una mujer a los 50 Nada más que necesitamos más disciplina Más constancia Y conocer mucho Cómo podemos llegar a ese proceso Para estar muy bien Sí, yo he visto mujeres De 50 60 Que digo ¡Mis respetos! Y chicas que quizá Tienen 20 años Con su hormona del crecimiento A todo lo que da Pero que no se cuidan Sí Entonces, yo creo que sí Si bien es una cuestión Biológica También es una cuestión De autocuidado Y el autocuidado No solamente me refiero A la vanidad ¿No? Y el anti-aging Como lo estás diciendo Que ahora está muy De moda esa palabra Pero yo creo que va mucho En esta línea De llegar Bien Y bien no me refiero A guapos, delgados Con la piel, sin arrugas No Llegar saludables Enteros A esa edad Que pues nuestros abuelos A los 50 años Eran unos ancianos ¿No? Y los bisabuelos Bueno, tal vez ni llegaban A los 60 Y así Sí, vamos yéndonos para atrás Y hoy tenemos muchas herramientas Y de ti muchos conocimientos Para llegar Bien y de buenas A los 50 ¿Qué errores debemos evitar? ¿Cuáles son los principales errores Que cometemos Durante la juventud Y que los pagamos de repente Pues cuando ya estamos En esta edad? Hay un factor Que me Que a mí me trae mucho En la cabeza Y es por ejemplo El tabaco El cigarro Fumar a los 20 años 30 años Tiene una repercusión A los 50 El hecho de fumar Te adelanta Año y medio O hasta dos años La menopausia Entonces Mujeres que No hayan fumado Van a tener a lo mejor Una menopausia Dependiendo de su genética En la etapa Que debería llegar El sedentarismo Definitivamente Es algo que Cada vez estamos Más quietos Estamos produciendo Más inflamación Dentro de nuestro cuerpo Estamos siendo Más viejitos Rápidamente Por no movernos El tema De las pantallas Definitivamente Yo digo El promedio De tiempo Que una persona Dura en una pantalla Podría utilizarlo En estarse moviendo Muchísimo más En estar investigando Mucho más Acerca de cómo estar bien Cómo estar saludable En conectar En conectar con las personas Mucho lo hacemos A través de whatsapp A través de pantallas Nosotros Yo hace poco Hice una certificación Acerca de medicina De estilo de vida Y nosotros tocamos Y trabajamos Seis áreas En las que Una persona Puede llegar a estar A los 60 y 70 años No más joven Sino más saludable Eso Y que entre más años Tengas Menos medicamentos Tengas que estar tomando Para poder lograr Tener una vida Que no dependas De los demás Y en esa medicina De estilo de vida Son seis áreas Las que trabajamos Y yo lo trabajo Mucho en consulta No me da tiempo Para trabajarlo todo En una sola consulta Pero si las trabajáramos Nosotros Por nuestra propia cuenta Es decir Aquí tengo un issue Y tengo que trabajar En esto No te imaginas Cómo podríamos mejorar Esos seis Se los nombro rápidamente Ninguno Es más importante Que el otro Todos tienen El mismo nivel De importancia Uno es el sueño Y el descanso Dos es el ejercicio Y la actividad física Que son diferentes Y ahorita te lo explico Tres es la alimentación Una alimentación Mucho más rica En alimentación natural Y en menos ultraprocesados Cuarto Es la conexión Con personas positivas Todas esas personas Que realmente No te suman a la vida Esta etapa Yo digo que la etapa De los 40 Donde aprendemos a decir no Y donde sacamos gente Que realmente No nos suma A veces nos tardamos Y nos tardamos A veces Y a veces no lo hacemos Pero deberíamos Aprender a hacerlo más Y entonces Las conexiones positivas Son las que te traen a ti Que te sientas tan bien Que el cortisol Lo tienes bajo control Que te sientas tan bien Que tus células No están llenas No están llenas de estrés oxidativo Y que estás sintiéndote bien Porque alguien te está sumando Y porque además Estás pasando un momento placentero Estamos hablando de pareja De hijos De familia Etcétera No quiero decir a mis hijos Este No voy a tener una relación buena con ella Pero fomentar conexiones positivas El quinto es toda esta parte De el control del estrés ¿No? ¿Cómo lo gestiono? A los 40 En la etapa de los 40 Somos muchas mujeres Muy productivas Pero ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos la familia? ¿Cómo manejamos el trabajo? Los proyectos que tengamos No nos podemos sobrecargar De estrés Y el sexto Es evitar Todas esas Esas sustancias Que no te hacen bien A tu cuerpo El cigarro El alcohol Las sustancias psicoactivas Cuando trabajamos En esas seis Yo siempre le pregunto Al paciente ¿Cuál de estas crees? Y generalmente Tienes que trabajar Y generalmente salen Tres, cuatro A lo mejor seis completas Pero cuando estamos En toda esta parte En general Es lo que llamamos La medicina de estilo de vida Y la nutrición integral Mira que interesante Y en esta última De repente Pues como son Socialmente aceptados Los ultraprocesados Pensamos que Ay que tanto es tantito Y a mí déjame comer Intuitivamente Mis papas Y la realidad es que Yo sí quiero ver Ahora pues Ves que los cigarros No se anuncian Que traen 80 sellos Ahí de que De que son muy malos Y yo creo que En un futuro No muy lejano Muchos alimentos Que vemos En estas tiendas De conveniencia Tampoco van a ser O sea Son comestibles No son alimentos Y creo que También ese es un punto Que yo recalco mucho Sin satanizar Si quieres Pero creo que es importante Que la gente Haga una conciencia Sobre lo que come Y sobre lo que comen Es como me gustaría Cerrar Porque creo que Ahí hay muchas dudas En cuanto a alimentación Carbohidratos Dijimos Menos Pero los buenos ¿Cuáles son los buenos? En esta etapa De la mujer Los que tenemos Que hacer uso Son esos que nos ayudan A controlar los niveles De azúcar en sangre Por todo el tema De la resistencia A la insulina Entonces está ahí La avena Está el arroz integral Está por ejemplo El camote El camote se utiliza Mucho a nivel hormonal Y por ejemplo En Francia Hay cremas de camote A nivel tópico Para regular Todo el tema hormonal La papa Son tubérculos Que nos ayudan A dar energía Y que nos ayudan A formar mejor Masa muscular Quinoa Quinoa Excelente Todas las leguminosas Son de las reinas En la etapa De la menopausia Lentejas Frijoles Garbanzos Alubias Los edamames Tienen unos beneficios Grandísimos Tortillitos Las tortillas de maíz El elote Todo lo que sea elote Pero que sea Ojalá Grano completo Menos Menos procesado Y no esos amarillos Que están Exactamente Estos son los que más Utilizamos Frutas Entran dentro Del grupo De los carbohidratos Y las frutas Tienen unas ventajas Grandísimas La mujer En esta etapa Generalmente Tiene mucha ansiedad Por el dulce Por todo este tema A nivel De hipotálamo De hipocampo De hipófisis En el cerebro Que empiezan a cambiar Nuestros Como que queremos Consentirnos más Y entonces Ahí vienen las frutas Y entonces Yo le digo a un paciente A un paciente A una paciente Le digo Mira en vez De comerte En vez De comerte La rebanada De pastel Después de comer Cómete un rico plátano Que mucha gente Le tiene miedo Y ves Como va a comer Un plátano O unos Unos dátiles Exacto Entonces dices ¿Cómo es posible Que tengo que eliminarlos? No Nada más Las porciones controladas Eso Otra pregunta Ayuno Es para todos Está de repente Como que se puso de moda Y te dicen Que bueno El ayuno Es la panacea El ayuno intermitente Yo lo que siempre Les recomiendo A las mujeres Hombres Y a nivel De población Totales El ayuno Deberíamos hacerlo Todos Durante 12 horas Ese es el ayuno Fisiológico Donde estoy dejando Que mi sistema digestivo Tenga un descanso Durante la noche Porque pasan muchas cosas Durante la noche Y descansar 12 horas Es un buen nivel Los ayunos Intermitentes En general Pueden ser Dependiendo De cada persona Te doy un ejemplo Yo normalmente Hace mucho tiempo Hago ayunos De 16 horas Diarias Ya mi cuerpo Está acostumbrado A esto Pero si yo estoy pasando Por una etapa En la que estoy Bajo niveles de estrés Muy altos Que nunca he hecho Un ayuno intermitente No le recomiendo A una mujer Empezar con ayunos De 16 horas Pero si podemos Empezar con 12 horas Y empezar a analizar Oye de verdad En la mañana Tal vez no tengo hambre Tan temprano Y podría desayunar Un poquito más tarde O en la noche Podría cenar Un poco más temprano Y puedo llegar A tener Un sueño Más profundo Cuando ceno Más temprano Porque obviamente Mi sistema digestivo No está ocupado En cenas grandes Y tarde Entonces definitivamente Depende mucho De cada persona Y ayuno no es Sufrir Y no es hambre Exactamente O sea es esa ventana Nada más Ni siquiera es una dieta Luego dicen Yo hago la dieta Del ayuno Y la verdad es que El ayuno no lo programes O sea como que también Espérate Más bien Ayúdale a las hormonas Del apetito A decir Cuando tengo hambre Y cuando no tengo hambre Y ahí cuando empiezas A esperar ese momento Real de hambre Puedes empezar a tener Mucho control Sobre la alimentación Y quizá no sé tú Qué opinas Pero yo sería Más partidaria De cenar temprano De hecho eso es lo ideal Crononutrición Y cenas tempranos Sol, noche Exacto Que comes de día Y lo ideal es que Yo vengo de vacaciones Y habían unos días Donde cenábamos A las once de la noche Y obviamente me daba cuenta Que la noche no dormía bien Porque mi cuerpo No estaba acostumbrado a eso Cenas ocho de la noche Es un muy buen número Y estamos dejando un descanso Para que mi cuerpo Pueda descansar bien Sí, la verdad es que No es tanto tiempo ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Con qué recomendaciones Para todas las que Nos rasgamos la vestidura? Porque pues no podemos Bajar de peso Tan fácil como antes Sí, incluyamos el ejercicio Mi especialidad Es nutrición deportiva Y la verdad es que Necesitamos entrenar fuerza Pero no fuerza Con ligas chiquitas Ni con pesas de un kilo Necesitamos No tenerle miedo A las pesas Asesorarnos muy bien Es la etapa En la que podemos Formar hueso Y ese hueso Depende de cuánto Estés haciendo De ejercicio De fuerza Y no se trata De que el entrenamiento De fuerza Sea un ejercicio Fácil o ligero Pero tampoco Sea el más matador Necesitamos encontrar Un balance En donde Nuestro ejercicio Está basado En fuerza En saltos Necesitamos saltar Para formar huesos Saltar Estamos hablando De saltar La cuerda De hacer Sprints Donde estoy corriendo De un lado al otro Donde estoy saltando Por ejemplo Una caja Necesitamos saltar Para formar hueso Y necesitamos Hacer entrenamientos De hits O de intervalos De alta intensidad Que son los que Nos van a ayudar A perder esa grasa En la zona visceral Porque cuando Hacemos un entrenamiento Mucho más enfocado A menopausia Que tiene Estas tres cosas En común Vamos a ver Resultados reales Que a muchas mujeres Por más de que Coman súper bien Tal vez no han podido Identificar cuál es El ejercicio Que necesitan Eso es muy importante Y también Que les guste Que les guste También hacer ejercicio Y verán Poco a poquito ¿Verdad? Comenzar quizá Con una caminata Y de ahí Irnos A mí me parece O sea Uno de los que yo Más recomiendo Son los ejercicios Que decimos en tribu Donde tú vas a un lugar Y dices Ya tengo una comunidad Me extrañan Si no estoy yendo Me comprometí A hacer tal reto O sea Cosas en general Que nos motiven A hacerlo Porque muchas veces Si no nos gusta Hacer ejercicio Nos va a costar Mucho trabajo Hacerlo en casa Solos Y más Después de los 40 Por eso Y ve ¿Dónde te pueden encontrar? Tengo mi consultorio Aquí en Ciudad de México En el Centro de Nutrición Y Medicina Funcional En Polanco Y ahí me dedico La verdad es que A lo que más me dedico Es hacer consulta Yo digo que cada paciente Es un libro abierto Y la verdad es que Aprendo tanto Ellos dicen que aprenden de mí Pero la verdad es que Yo creo que yo aprendo Mucho más de ellos Entonces ahí estoy en consulta Me pueden encontrar En mis redes sociales También Estoy como Arroba Nutricionista Ivette Bogotá En Instagram Y mi página web Es www.ivethbogotá.com Ahí está Yo también les voy a compartir En mis redes Las redes de Ivette Y muy buena nutrióloga Si están en esta edad O son deportistas O simplemente quieren Una consulta de nutrición Pues ya saben Dónde encontrarla A mí me encuentran En todas las redes Como Bien Comer Valoren este podcast Compártanlo Y muchas gracias Ivette Gracias a ti Por invitarme Fer Las opiniones expresadas En este programa No pretenden sustituir En ningún caso La asesoría personalizada De un profesional El Bien Comer Conducido por Fernanda Alvarado Queda exento De responsabilidad Por la manera En que se utilice La información Aquí proporcionada Todas las opiniones Son a título personal Gracias a todos los dos Guologica Exacto Estamos en Hardy